Y siguen las fiestas. Ya pasó Navidad, ya pasó el año, ahora vienen los Reyes. Qué padre que siempre haya un motivo para estar contentos, para festejar algo, para ser felices. El día de Reyes, yo recuerdo cuando era pequeña y con qué ilusión dejaba mi casita en mis zapatos abajo del árbol de Navidad. Eso era lo máximo. Y la ilusión de despertar al otro día, es más, no podía ni dormir pensando en que venían los Reyes hasta los que llegaba a escuchar. Y pues es la ilusión de los niños, ¿no? Es algo padrísimo que creo que tenemos que conservar todos siempre, no dejar de ser niños. Que ese Día de Reyes sea un día muy especial, lleno de ilusiones, lleno de amor. Y no dejen morir a ese niño que lleva adentro, escriban su casita a los Reyes y darle todo lo que ustedes quieran. Porque en realidad, los deseos, los sueños y todo, uno mismo puede realizarlos. Si nos esforzamos, Dios los bendiga. Feliz Día de Reyes y que viva el rocánico. ¡Gracias!